Aynara acaba de cumplir seis años y ella es la protagonista de la bajada del ángel. Tengo que patalear y cuando se abra el globo me bajan y cojo el pañuelo a la virgen. Tan ilusionados como ella o más están sus padres. Lo comenté a una amiga que ha sido su niña el ángel el año pasado y como necesitaban niñas pues llamaron a Aynara. La bajada del ángel parece que tiene el futuro asegurado. Ángel puede ser cualquiera, hombre decimos que tiene que ser la cofradía, si hay una cofradía mejor que uno de fuera. Pero si yo voy a los colegios y sabe quién quiere hacer ángel, la mitad de Dios levanta la mano. Luego tienen que quedar los padres también claro, pero sí, sigue ángel. Alzada por cuerdas y poleas, Aynara experimenta en los ensayos lo que sentirá después arropada por su familia. Mi tío, mi tía, mis primas y mis papás y mis abuelos. No obstante, los tres ensayos previos con ángel sustituto, por si acaso, no garantizan que todo salga perfecto. El año pasado, por ejemplo, tardó mucho en abrirse el globo porque estaban las cuerdas húmedas y en vez de hacer lo que tira para que se abra el globo, hacía una especie de goma a la cuerda y aunque tenía que llegar a tirar no llegaba a tirar, pero bueno, al final se abrió. Anécdotas sin consecuencias de una tradición con muchas décadas de vida.